Hola amigos, ¿qué tal? Como les prometí en el video anterior, hoy vamos a hacer una salsa para pasta o salsa para espagueti hecha en casa y desde cero. Es facilísima de hacer y créanme que el resultado es una salsa llena de sabor y de mucha mejor calidad que una salsa comercial. Esta receta es para 2 kilogramos de jitomate y no sale una olla grande, pero fácilmente se puede congelar para su uso posterior si no la ocupa toda, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Así es que sin más preámbulos, comencemos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla ponemos un cuarto de taza de aceite de oliva a calentar y agregamos media cabeza de ajos finamente picados y sin dejar de mover esperamos a que suelten su aroma, aproximadamente unos 30 segundos. Aquí hay que tener mucho cuidado de no quemar el ajo porque si dejamos que se queme nos arruina la receta. Posteriormente agregamos una cebolla también picada, una cucharadita de hojuelas de chile seco o puede también utilizar chile en polvo. Media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de mejorana seca y media cucharadita de orégano. Cuando estamos agregando las especias hay que mover constantemente para que no se queme el ajo. Si es preciso hay que bajar el fuego al mínimo. Y agregamos al al gusto dos cucharaditas de paprika en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Combinamos todo muy bien y agregamos media taza de agua para asegurarnos que la cebolla se coza muy bien. Mientras que dejamos que esto se cocine preparamos los jitomates. Aquí yo ya tengo dos kilogramos de jitomate previamente lavados y cortados a la mitad. Los ponemos en la licuadora y molemos. En su defecto puede utilizar puré de jitomate en lugar de jitomate fresco si se le hace más fácil, aunque yo le recomiendo siempre que utilicen el jitomate fresco. Si es necesario agregamos un poco de agua, solo lo suficiente para que se pueda moler. Este paso lo repetimos cuantas veces sea necesario para moler todo el jitomate. En este punto ya se absorbió el agua y notamos que la cebolla ya comienza a soltar su peculiar aroma y procedemos a agregar el jitomate molido. Dejamos que comience a hervir y agregamos media taza de queso parmesano rallado y dejamos hervir por unos minutos más. Posteriormente bajamos el fuego a punto de ebullición y dejamos que se cocine por media hora aproximadamente sin dejar de dar vuelta ocasionalmente para que no se pegue el queso. Y mientras tanto cocinamos el espagueti o pasta según el tipo de pasta que queramos utilizar. En una olla ponemos agua suficiente siguiendo las instrucciones del paquete y agregamos un poco de sal. Dejamos que el agua comience a hervir, agregamos el espagueti y cocinamos de acuerdo a las instrucciones. Se puede servir solamente el espagueti y cubrir con la salsa y espolvorear con queso parmesano. O si lo prefiere se puede agregar la salsa a la pasta en la misma olla donde la cocinamos, solamente hay que escurrir el agua previamente y combinamos todo muy bien así como se muestra en el video. Aquí lo serví con unas albóndigas en chipotle que preparé en el video anterior. En la pantalla les dejo el enlace para la receta. Y listo, las albóndigas y la pasta es una combinación fantástica. Es una fusión de sabores y la verdad que este platillo nos queda delicioso. Así es como comemos normalmente nuestro espagueti y albóndigas en casa. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos en el próximo video.